Yo creo que en la primera ola y esta segunda vamos a replicar cómo lo hicimos. En neumología, la unidad nuestra de cuidados respiratorios intermedios habitualmente es de 5-8 camas, eso se transforma en 20 directamente, que es con lo que estamos operando ahora mismo. Pero es verdad que si tenemos neumólogos, prácticamente toda la plantilla la hemos formado en cuidados intermedios hace muchísimos años, con lo cual eso no ha sido un problema. Si necesitamos ayuda de otras especialidades para las llamadas telefónicas que nos ocupaban mogollón de tiempo y ese tipo de cosas, pero a nivel asistencial no. En la UCI sí, en la UCI sí que en efecto ha habido ahí una relación importante entre la unidad de cuidados intensivos y anestesia, ha habido incorporación de intensivistas pediátricos, esto me consta, hay algún cardiólogo de la unidad coronaria que estaba formado, bastante bien formado en ventilación mecánica. Pero bueno, la clave nuestra, yo creo que cada hospital funciona como lo tiene más o menos orquestado. Yo creo que la clave nuestra y la que pretendemos replicar es la excelente relación que tenemos con los compañeros de cuidados intensivos. Nosotros nos reunimos todos los días, mañana y tarde, vemos los enfermos, hacemos un pase de visita conjunto, intensivista, neumólogo, a las plantas del hospital, según nos advierten los neumólogos de hospitalización o los internistas de qué paciente puede ser inestable, lo vamos a ver y decidimos de acuerdo en conjunto cuál es el mejor recurso para ese enfermo. Tenemos guardia, por supuesto, de medicina intensiva, tenemos guardia también de UCIR, de cuidados intermedios y estamos en permanente comunicación, siempre buscando, aunque los resultados del retraso de la intubación no hayan sido, como parece en efecto, tan malos, aunque yo creo que en términos de estancia hospitalaria sí que probablemente veamos algo ahí, intentamos precisamente, y ese es nuestro gran miedo, no retrasar nunca la intubación y que el enfermo esté siempre donde debe estar lo más precozmente posible y ahí yo creo que ese diálogo es un compromiso nuestro, pero bueno, es histórico, no es nuevo y afortunadamente tenemos esto y lo estamos replicando exactamente igual.